qué tal amigos de youtube que yo diseño para ustedes el día de hoy con un nuevo vídeo tutorial de adobe photoshop en donde te voy a estar enseñando cómo puedes crear este póster de películas siguiendo pasos súper súper simples en este programa así que bueno yo espero que este vídeo tutorial te guste un montón de ser así recuerda que puedes apoyarlo con un gran like y también suscribiéndote a este canal para mayor contenido también te invito como siempre a que actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba contenido nuevo eso de verdad me ayudaría muchísimo estos tutoriales siempre se hacen con el mayor cariño del mundo para ayudarte a ti a seguir creciendo y me gustaría muchísimo que tú también de alguna forma mostrar a ese apoyo activando la campanita de notificaciones justamente al lado del botón de suscribirse también recuerda que en la descripción de este vídeo te estoy dejando un enlace para que puedas descargar tu licencia original de adobe photoshop o de cualquier otro programa perteneciente a la suite creativa de adobe totalmente original para que puedas disfrutar de todos los beneficios que lleva tener pues este programa totalmente original y no pirateado así que bueno la descripción también te estoy dejando varios enlaces relacionados con cursos de doméstica que te recomiendo y también con todo el material que estoy utilizando para poder llevar a cabo este cartel que vamos a estar haciendo el día de hoy así que bueno sin más vamos a ir directamente a photoshop para que juntos comencemos a diseñar perfecto ya estoy acá en el programa yo estoy trabajando en la versión cc 2024 de photoshop y nuevamente te comento que en la descripción puedes descargar la licencia original de este programa de cualquier otro programa que quieras de adobe entonces fíjate vamos a configurar un nuevo archivo haciendo clic acá y nos vamos a ir a esta sección que dice imprimir y lo voy a configurar en un formato a4 el perfil de color me voy a asegurar de colocarlo en adobe rgb y todo lo demás por defecto en el caso también acá de la profundidad de color si tu computador te lo permite puedes trabajarlo a 16 bits que es lo que yo voy a hacer ahora y en caso tal de que no lo haga pues tranquilamente lo puedes trabajar en 8 bits haríamos clic en crear y ya tendríamos por acá nuestra mesa de trabajo configurada para comenzar a traernos los elementos y como puedes ver todos estos elementos los he descargado de envato elements obviamente menos la fotografía de deadpool y wolverine que es así la descargue directamente de google entonces bueno acá en envato como siempre te comento que puedes conseguir vídeos plantillas de vídeo directamente también música efectos de sonido fotografía fuentes y mucho más de hecho fíjate acá descargué el fuego también descargué estas llamas que me van a servir para darle un estilo más interesante a la composición y unas partículas que también me van a ayudar a mejorar mi composición recuerda que en la descripción de este vídeo encuentras todos estos enlaces y si compras tu membresía anual de empato elements con mi enlace vas a obtener un 50% de descuento en la compra de la misma así que bueno en la descripción están todos esos enlaces por allí esperando entonces fíjate vamos a comenzar a traernos el fondo el primer cielo que tengo por acá lo voy a configurar más o menos a esta altura lo voy a colocar más o menos a esta altura más o menos allí y ahora me voy a traer otro elemento que viene siendo este que se llama por acá fuego vamos a colocar justamente acá abajo más o menos allí y ahora lo que voy a hacer será utilizando la inteligencia artificial de adobe vamos a hacer clic donde dice selección y vamos a seleccionar el cielo ahí lo tendríamos y vamos a crear una máscara de capa que posteriormente vamos a invertir para que solamente nos quede el área del fuego vamos a colocar esto por acá y el fuego yo lo voy a hacer más grande más o menos aquí ahí va a estar perfecto vamos a traernos otro elemento que ahora sí van a ser los personajes que tengo justamente por acá vamos a hacerlos más grandes y el fuego lo vamos a mover un poquito más hacia acá allí lo vamos a tener vamos a traernos también otro elemento que nos va a ayudar a darle más estilo y también darle más realismo a toda esta escena vamos a traernos el fuego que yo descargué por acá en vato y vamos a utilizar este número uno que tenemos por acá con ser lo más grande y lo voy a colocar justamente acá abajo y vamos a cambiar el modo de fusión de normal a drama y vamos a ponerlo justamente por acá por aquí más o menos acá porque básicamente lo que deseo es que estén las chispas que puedes ver por acá que se vean bastante fuertes otro elemento que nos va a ayudar también a darle más estilo es que básicamente esta película porque por lo que hemos podido ver en los trailers va a tener mucha acción digamos como en una especie de desierto o en un sitio bien árido entonces vamos a agregarle unas partículas de tierra a toda esta composición entonces la tengo por acá que viene siendo esta imagen que se llama partículas y vamos a colocarla por acá abajo vamos a llamarla este partículas 1 y le vamos a cambiar el modo de fusión de normal a trama lo dejamos por aquí ahí lo tendríamos vamos a subir un poquito más a los personajes más o menos allí y el fuego un poquito más arriba de hecho los personajes los puedo hacer un poquito más grandes aquí va a estar perfecto perfecto entonces ahora yo lo que voy a hacer es comenzar con los ajustes de color en la composición vamos a iniciar con el fondo para esto vamos a ir a la capa de cielo 1 y vamos a crear una nueva capa de ajuste en este caso de equilibrio de color y nos vamos a asegurar de que esta capa solamente afecte al cielo para esto presionamos option o alt si estás trabajando en el sistema operativo de windows y haces clic en la línea de la capa y acá vamos a modificar estos tonos que se vean un poquito más azules vamos a colocar estos medios tonos un poco más verdosos ni más azules luego vamos a ir acá a las sombras y lo vamos a colocar en algo también más azul y luego en las iluminaciones vamos a ir directamente por un tono más cálido más o menos allí fíjate así era antes el cielo y así ha quedado ahora mucho más iluminado y también como esta escena ellos están como en movimiento y está pasando como que como que vuelve y le está por dar un golpe por así decirlo a deadpool yo quiero que toda la escena la parte del fuego y demás tenga un desenfoque de movimiento entonces vamos a comenzar con el cielo vamos a ir a filtro desenfocar desenfocar desenfoque de movimiento y le vamos a aplicar un desenfoque que tenga un ángulo por acá de menos 12 y le subimos un poquito acá en los píxeles aproximadamente en unos 45 píxeles y vamos a hacer lo mismo con el fuego vamos a seleccionar la capa vamos a ir a filtro desenfocar desenfoque de movimiento y aplicamos acá el movimiento que te comento ahí lo tendríamos y voy a hacer lo mismo con estas llamas que de hecho directamente le voy a llamar llamas juego nuevamente vamos a ir a filtro desenfocar desenfoque de movimiento y podemos desenfocar la solamente un poco esto lo que voy a hacer es duplicar lo vamos a llamar la de esto llama fuego 1 y lo voy a duplicar para marcar mucho más la escena para duplicar presionas command j o control j y voy a crear una máscara de capa vamos a pintar con un pincel al 100% de opacidad para eliminar esta parte que viene siendo como el borde de esta esta capa de llamas de fuego que no me gusta y ya por ahí no vamos a tener ahora vamos a comenzar a unificar los personajes con el fondo para dar ese efecto de que realmente están en esta escena entonces para esto vamos a seleccionar la capa de the tool evolving y vamos a crear una nueva capa de ajuste esta vez de exposición que le vamos a llamar luces vamos nuevamente a presionar option o alt en la línea de la capa y hacemos clic y acá vamos a subir bastante la exposición más o menos allí y vamos a invertir y acá vamos a seleccionar un pincel que tenga un 50 por ciento de opacidad y un 50 por ciento de flujo y que no tenga dureza es decir que tenga 0 por ciento de dureza y vamos a pintar en color blanco en los bordes donde le estaría en este caso impactando la luz a nuestra composición aquí básicamente yo lo que estoy haciendo es iluminar áreas que ya tienen iluminación en la fotografía original porque bueno ya esta fotografía está tratada de alguna manera pero quiero marcar más los bordes para que luego que le agregue el color más fuerte que significa acá la presencia de la luz del fuego me va a quedar muchísimo más realista la la escena entonces es básicamente eso lo que estoy intentando hacer por ejemplo acá el metal es importante que lo iluminemos bastante porque esto va a reflejar bastante la luz también esta área del cuero de esta especie como de protectores que tiene acá las cajas de cuero también la parte del traje el área acá también del arma el área el área Ahí entonces ya tendría esta primera capa de luz Como podías ver, así era antes Así es ahora Y ahora vamos a agregarle un tono a estas luces O un color Para esto vamos a crear una nueva capa de color uniforme Y vamos a seleccionar este color naranja Que por acá de hecho puedes ver El código es FF9C00 Haces clic en OK Y nuevamente te aseguras de que este color Solamente afecte a la capa que está abajo O en este caso la capa de Deadpool y Wolverine Presionando Option y haciendo clic en la línea de la capa Y vamos a cambiar el modo de fusión De normal a sobreexposición lineal añadir Pero acá quiero que este color Solamente afecte a las partes claras de la ilustración En este caso a las luces Y que no afecte a las áreas más oscuras ¿Cómo voy a lograr esto? Muy sencillo Presiono clic derecho Opciones de fusión Y vamos a utilizar esta opción de fusión Que nos ofrece el programa Que viene siendo la de capa subyacente Fíjate, vamos a ir marcando acá Hasta que solamente queden las áreas de luz O de brillos acá en la composición Una vez que ya la tenemos Presionamos Alt y hacemos clic para picar este manejador en 2 Y por acá lo tendría De esta forma solamente vamos a tener iluminado El área de los brillos Con este tono que acabamos de utilizar Haríamos clic en OK y ya lo tendría A este le vamos a llamar Luz Color Y ahora vamos a utilizar esta máscara La vamos a invertir Y vamos a pintar en un color blanco Subiéndole un poco más la opacidad Esta vez a un 70% Y el flujo nuevamente a un 70% Vamos a pintar en las áreas Donde estaría impactando más fuerte la luz Que viene siendo más que todos los bordes Y en otras áreas donde también hay luz Que quizá no le esté impactando tan fuerte Vamos a bajarle la opacidad y el flujo al pincel Para que sea mucho más suave Pero que igual haya presencia de esta luz fuerte Que nos está marcando el fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto, ahí entonces ya tendríamos este color agregado Y ahora para marcar más los bordes Que es donde la luz más fuerte estaría impactando En este caso por el fuego que está detrás Vamos a utilizar una capa Que vamos a obtener mejor dicho por la fusión Acá vamos a hacer clic derecho Opciones de fusión Y vamos a utilizar un resplandor interior Que tengo por acá Nos aseguramos de que este resplandor sea blanco Y vamos a subirle la opacidad Y bajarle el tamaño Le subimos la opacidad bastante Y bajamos el tamaño Más o menos allí Vamos a hacer zoom para ver cómo quedaría Más o menos allí va a estar perfecto Un tamaño de 13 píxeles Y haríamos clic en OK Pero necesitamos que esto sea una capa Que yo pueda manipular a mi gusto Para eliminar las áreas donde no deseo que esté Esta luz de borde Entonces para esto Seleccionamos acá la capa de Poly Wolverine Hacemos clic derecho donde dice resplandor interior Y hacemos clic donde dice crear capa A esta atención que nos aparece del programa Haríamos clic en OK Y ya por acá tendríamos entonces el resplandor interior Ya totalmente separado De hecho le vamos a llamar a esto luz borde Vamos a hacer clic en OK Vamos a crear una máscara de capa Y la vamos a invertir Para poder pintar solamente en las áreas que deseamos Que este resplandor esté Entonces le vamos a colocar una opacidad de un 70% Y un flujo también de un Aproximadamente un 50% Y vamos a pintar en las áreas del borde Y ya está listo Por ahí entonces ya lo tendríamos Y acá vamos a hacer digamos un paso extra Vamos a ir un momento al fondo A lo que viene siendo el fuego Y vamos a crear una capa de exposición Vamos a subir más esta exposición Y ahora vamos a hacer de que solamente afecte A la capa de fuego Presionando Option Y haciendo clic en la línea de la capa Vamos a invertir esta capa Y acá yo voy a pintar solamente En las áreas donde el fuego está más fuerte Aquí puedes ver de hecho Donde puedes percibir que El fuego está más intenso Entonces acá vamos a pintar en blanco En esas áreas Para marcar mucho más el fotomontaje Y de esa manera también hacemos como Una especie de Digamos Dodge and Burn Por así decirlo En el fuego Super Ya como último paso Vamos a crear una nueva capa Que le vamos a llamar Humo Y acá yo he descargado Este pincel de empato Que de hecho lo tienes por acá Es este Son pinceles Para que puedas verlo Son diferentes pinceles Relacionados con Humo Y están súper súper buenos En la descripción los vas a tener Y simplemente para O sea una vez que los quieras usar Tú lo que haces Es que te vas acá Al panel de pincel Haces clic acá arriba En esta herramienta Haces clic en Importar pinceles Y vas a localizar El archivo AVR Que tienes justamente acá Que es este Haces clic acá Abrir Y por defecto Se te va a colocar Como la última carpeta En tu panel de pinceles Yo en este caso voy a utilizar Este primer pincel Que tengo por acá Vamos a utilizar Un color blanco Y fíjate como pinta O sea Vamos a subirle esto Al 100% Para que puedas verlo Es muy tenue Pero le da Un estilo Bien interesante A la composición Y hay varios Fíjate De hecho Hay un montonazo Hay 20 Entonces te pueden Servir Vamos a crear Una capa De humo 2 Vendolo por acá Más pequeño Mira esta de humo Le vamos a bajar Un poquito más La opacidad Solamente un poco Y como último paso Vamos a agregar Algo de luz En las áreas Donde está el fuego Más fuerte Que en este caso Vendría siendo este Vamos a llamarle Luces Juego Por acá Juego Presionamos B Y vamos a buscar Un pincel En punta difuminada Pintamos de esta forma Y le vamos a cambiar El modo de fusión De normal A poder ser A luz suave Directamente Y es decir Antes Hacia ahora Es como una especie De glow Una especie De destello Que le das A toda la composición Y hace que Se marque Todo lo demás Ahí entonces Lo tendríamos Ya entonces Para finalizar Con nuestro cartel Vamos a unificar Todas estas capas Vamos a crear Acá un grupo Haciendo clic En la primera Manteniendo la tecla Shift en nuestro teclado Clic en la última Que viene siendo La de cielo Creamos un grupo Que le vamos a llamar Original Y acá vamos a entrar En este grupo A la primera capa Y vamos a presionar El siguiente atajo De teclado Para crear Un duplicado Combinado De toda nuestra Composición En primera instancia Lo voy a decir Para O sea El comando Para Mac Pero también Acá abajo Te está apareciendo El comando Para Windows Viene siendo Command Option Shift Y la tecla E Y ya directamente Tienes este duplicado Combinado De toda tu composición Le vamos a llamar Camera Raw Clic derecho Y lo vamos a convertir En un objeto inteligente Y lo vamos a sacar De este grupo Vamos a callar el grupo Y vamos a ir al filtro De Camera Raw Y acá Le vamos a aplicar Los últimos detalles A nuestra composición Vamos a Hacer un poquito Más de zoom Vamos a subir Acá la temperatura Para que sea más cálida Y el matiz Podemos hacer un poco También más verde Acá podemos Jugar con la saturación Que no sea tan fuerte Más o menos allí Vamos a ir a efectos Y vamos a aplicar Algo de claridad Y acá podemos borrar Un poco la neblina Podemos agregar Algo de viñeta Que nos va a ayudar A enmarcar Lo que viene siendo Los personajes Acá en el centro Solamente un poco Y le voy a aplicar Un granulado Que esto es a gusto Personal Le da un estilo Mucho más cinematográfico Vamos a ir luego A gradación de color Y vamos A colocar las sombras Acá en un tono Rojizo Por acá Y las iluminaciones En un tono más cálido Y podemos ir jugando Acá con esta perilla Abajo Y vamos con el equilibrio Vamos a ir probando El equilibrio Aquí va a estar perfecto Por allí Luego vamos a ir al detalle Y podemos agregar Ligeramente algo De reducción de ruido Tanto acá Como en color Y Ya por acá Lo tendríamos Podemos enfocar Un poquito más todo Y haríamos clic En aceptar Una vez que Tú has quedado Contento O contenta Con tu edición Del filtro de Camera Raw Haríamos clic En aceptar Y esperamos a que procese Fíjate Así Era antes Y así quedó Después de aplicar Todos los efectos Del filtro de Camera Raw Ya como último paso Vamos a agregar El logo Que lo tengo por acá Y yo lo quiero agregar En forma Como si fuera un sticker Por acá abajo Entonces para esto Lo que voy a hacer Será presionar Clic derecho Opciones de fusión Y le voy a agregar Un trazo Blanco En este valor Que pueden ser 25 puntos Vamos a ver Sí Directamente 25 puntos Y le vamos a agregar Una sombra paralela Subiéndolo un poquito Acá en la extensión De esta forma Y bajamos la distancia Solamente un poco Y haríamos clic En aceptar Y ya por acá Entonces Tendríamos listo Nuestro cartel De Deadpool Y Wolverine Ya para guardarlo Yo en este caso Lo voy a guardar Para redes sociales O también para pantallas Ya sea que lo quieras Colocar en alguna web O algo por el estilo Vamos a hacer clic Acá arriba donde dice Archivo Exportar Guardar para web heredado Y me voy a asegurar De que el formato En el que se está guardando Mi archivo Sea PNG24 Hago clic en guardar Y sigo la ruta de guardado Que yo decidí a darle En mi computador Y bueno Así de simple Hemos creado Este póster De la película Deadpool y Wolverine Utilizando Adobe Photoshop Nuevamente Espero que este video tutorial Te haya gustado Recuerda que en la descripción De este video Consigues todo el material Utilizado Y demás material De interés Si te gustó Bueno Recuerda apoyarlo Con un gran like También suscribiéndote A este canal Para mayor contenido Y activando La campanita de notificaciones Para que YouTube Te avise Cada vez que suba Contenido nuevo También te invito Muy cordialmente A que me sigas En mis redes sociales Estoy en Instagram Facebook y TikTok Como arroba Guillot diseña Yo soy Gregory Guillot Y diseño Siempre para ustedes En Guillot diseña ¡Gracias por ver el video!